El desliz de Letizia que echa por tierra la estrategia de Casa Real por lavar su imagen pública. Zarzuela trabajó duro para que el pueblo atesorase una imagen dulce y cercana de la mujer de Felipe VI. La estrategia fue un éxito pero, esta polémica ha dinamitado su triunfo. Ella ha mostrado su verdadera cara. Esta podría ser simplemente la opinión de Marie Chantal de Grecia, esposa de Pablo de Grecia, sobrino de Doña Sofía. Sobre la reina Letizia. Sin embargo, ha llegado en un momento clave y con el rifirrafe con la reina emérita como contexto, en un vídeo que se ha convertido en viral tras poner de relieve que el buen rollo que se les presuponía a las consortes reales no es tal. Además, esta valoración del papel de la esposa del rey Felipe VI coincide con la mayoría que se han expresado en las redes sociales, en las que no ha salido demasiado bien parada. Ha perdido Letizia el favor del pueblo. Se ha echado por tierra la laboriosa estrategia de Casa Real por suavizar su imagen pública. Quizá, el manotazo de la princesa Leonor para zafarse del cariñoso agarre de su abuela ha traído a la actualidad aquel otro manotazo protagonizado 14 años atrás, cuando Doña Letizia era presentada al mundo como la prometida de un joven príncipe Felipe que, años después, fue llamado a sentarse en el complicado trono que el rey Juan Carlos le dejó tras su abdicación. Aquel gesto en el que Letizia pedía a su futuro esposo déjame terminar dio mucho que hablar. Especialmente porque evidenciaba su fuerte carácter y su determinación a dotar de aires renovados a la institución. Aires que, como cabía esperar, no agradaron a todos por igual. La reina Letizia y su lavado de imagen. Aún así, Letizia se convirtió en un icono de moda emulado por las féminas, por lo que desde Casa Real se trató trasladar esa buena fama que se granjeó por su buen vestir en su perfil representativo de la corona. Por otro lado, su principal cometido como reina. Se le hizo embajadora de causas nobles como la defensa de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Ser voz de las enfermedades raras o fiel luchadora en contra de las drogas mano a mano con su suegra en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, así como un largo etcétera que ha servido para que el pueblo tenga una imagen más dulce y cercana de ella. Un planteamiento que, con mucho trabajo, ha sido un éxito. Hasta ahora. El comentado rifirrafe entre doña Letizia y la reina Sofía no solo ha copado cientos de titulares en la prensa española. También ha dado juego en las redacciones de Medio Mundo, donde también se ha analizado al detalle que sucedió este domingo en la misa de Pascual de Palma de Mallorca en el que muchos han visto un desaire hacia la emérita. Una prueba más de que en Zarzuela, reina Letizia, pero no la paz. Deberá Casa Real hacer de nuevo los deberes.